¿Qué es la legislatura de la legislatura? Esta legislatura es la 62 legislatura, estamos a un año de culminar la legislatura, eso nos obliga a terminar o a concluir algunos de los proyectos, tanto en trabajo legislativo y trabajo con la gente, para poder dar resultados de manera concreta en cuanto a los objetivos que me planteé como diputada. Entonces, si queríamos empezar por el tema de Chalchihuapan, para empezar, de las juntas auxiliares, ¿cuál crees que es el futuro? Porque uno de los motivos fue la desaparición de los registros civiles. ¿Cuál crees que es el futuro de las juntas auxiliares? El futuro ya está escrito, es la extinción de las juntas auxiliares, es quitarle la identidad a las comunidades, echar en un sobre la participación ciudadana directa, extinguir por completo la forma directa de elección de autoridades que habían sido reconocidos en la ley orgánica municipal y que eso les permitía de cierta manera definir de manera conjunta con la población quienes los iban a representar. No sólo con la cuestión del juez del registro civil que era el presidente, sino hoy también con el ministerio público, con el juez de paz, que eran las autoridades del pueblo, y que con esta reforma se extinguen. Y además, con esto se viola de manera directa el que la gente pueda participar o ser representada, que se establece en el artículo 35 constitucional y que hoy es un tema de mucha trascendencia en México, puesto que es la regulación de las consultas ciudadanas. Y creo que esto pone en desventaja a todos los poblanos en cuanto al derecho a la identidad, el derecho a ser consultado, y que no ayuda en un Estado democrático. Ahora bien, en Puebla, varios de los medios de comunicación ya se está hablando en ellos de una petición de que si se va a destituir a Moreno Valle. No sé si tú sabes de alguna forma que se esté promoviendo para eso, alguna vía. No sé si hay algo en curso. Mira, pues hay muchas voces, sin embargo, no solo es una cuestión de decir, sino más bien todo es un procedimiento. La pregunta es, ¿hay condiciones en el Estado para hacerlo? Yo creo que todavía no. Yo le apuesto más bien a que el gobierno de Moreno Valle pueda reencauzar la posición que ha asumido hoy en cuanto a los movimientos sociales para poder dar certeza de gobernabilidad. Yo le apuesto a un Estado de paz, a un Estado en donde se garantice la libertad desde todos los derechos humanos, y no a una confrontación que él ha pretendido generar o demostrar hacia los poblanos en cuanto a una posición que no es, de cierta manera, la que él impulsa. Ha sido, Roxana, una voz crítica en todo lo relacionado con Cholchihuapa y por lo mismo vemos que recientemente existe una campaña en Internet en tu contra. ¿Qué opinión te merece? Mira, no solo ha sido mi posición con lo de Cholchihuapa. Mi activismo ha sido desde ya hace mucho tiempo, quien me conoce podrá identificarme, que he sido defensora de los derechos humanos. Eso me obliga a levantar la voz, y más cuando soy diputada, y uno de los compromisos que hicimos fue representar, en este caso, a los ciudadanos. Segundo, la defensa del agua, del territorio y de la propiedad es algo que no solamente me corresponde a mí, sino nos corresponde a todos los ciudadanos. Y hay obligaciones para todos. Pero también es importante decirte que el derecho al trabajo con los mototaxistas, el derecho al trabajo con los del Hospital de Niño Poblano es algo que nos obliga también a ser sensibles, porque esto trae como consecuencia desempleo, que se ve reflejado en la delincuencia cuando la gente no tiene oportunidad de trabajo. Y también creo que es válido que todos los proyectos que se pretenden impulsar, primero, tienen que ser consultados con la gente, segundo, tienen que ser informados, o primero informados y después consultados. Y mientras no se haga eso, pues la gente tiene que organizarse para pedirle a la autoridad que se agote el diálogo. Y creo que en el Estado no se está haciendo y eso me obliga a decir al gobernante, al gobernador, perdón. Señor gobernador, la gente requiere conocer los proyectos, que no se les amenace, que se les diga cuáles son las garantías que tienen y en dónde están proyectados o dónde están beneficiados ellos. Uno de esos es el Arco Poniente, el gasoducto, que se pretende impulsar en la zona de Cholula, Atlixco, San Martín. Y bueno, está también la cuestión de las minas. Entonces, no podemos seguir generando pobreza para generar riqueza para unos cuantos. Y creo que las demandas son concretas. Y en el caso de Chalchihuapan, hay una violación sistemática de los derechos humanos y que eso se refleja en la brutalidad, en cómo han actuado los elementos de la policía. Y bueno, no es el único caso. Recordemos ocho días antes lo de Tehuacán. Recordemos los operativos contra mototaxistas totalmente brutales, en donde son encapuchados camionetas blancas y donde uno de los más fuertes fue cuando una niña Araceli, y que está la constancia de hechos debidamente documentado en San Pedro Cholula, fue tratada como delincuente cuando es lanzada una batea y la gente, al ver eso, pues toma medidas de decir basta a la represión y a la criminalización, en este caso, pues de todas estas acciones que se vienen haciendo. Y una de las formas importantes es garantizar como diputados y como ciudadanos que se cumpla la Constitución, que es la vigencia de los derechos humanos o los derechos fundamentales. ¿Se puede ser sensible dentro de lo que es la política mexicana? Es que depende mucho cuál es tu formación. Yo vengo de un padre dirigente de muchos años de la izquierda que me enseñó a convivir y también me enseñó a valorar lo que cuestan las cosas. Hoy solamente es un espacio que me toca representar, yo lo tengo muy claro, y que finalmente estamos obligados a regresar a las comunidades, a hablar con la gente y a convivir con ellos, ¿no? Eso no te hace más o menos y creo que eso es lo que me ha permitido a mí ser conocida o defensora de la gente porque estoy constantemente con ellos y en reuniones y en trabajo comunitario, ¿no? Son parte de las cosas que estoy haciendo y en cuanto a la campaña que me preguntabas hace un rato, hoy somos testigos de la reforma de telecomunicaciones. Somos testigos y hoy yo lo vivo. En cualquier momento te quitan el servicio de Internet, en cualquier momento por medio de la geolocalización ubican dónde estás y hoy vamos a vivir todos los movimientos sociales o todos aquellos que nos opongamos a las formas de cómo se están haciendo las cosas que no son democráticas a que vivamos esta historia. El poder de los medios de comunicación de Internet tiene que ver en cómo pueden destruir una imagen o cómo pueden sacar adelante una información positiva. Y creo que hoy lo que está pasando es una guerra cibernética en cuanto al gobierno de querer justificar mediante ya fotomontajes después de 10 días de los hechos de Chalchihuapa y en querer engañar a la inteligencia de los mexicanos pensando que con que hagan una campaña en mi contra el asunto se va a acabar. No es cierto. Esto tiene nombre, apellido y es la falta de diálogo por parte del gobierno. Cuestión del gasoducto. ¿Habrá amparos para la liberación de los presos políticos? Los hay. Mira, cada movimiento trae sus dirigentes, trae su ruta. Nosotros venimos representando, digo nosotros porque yo formo parte del movimiento nacional Los de Abajo. Nosotros participamos con el Frente Campesino, con Adán Cordero Calderón. Él es uno de nuestros dirigentes. Quiero decirte que nosotros formamos también parte de la Fundación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra por cuestiones quizá de haber parado el proyecto con Mario Marín. También decidimos ya no darle cause porque no era en ese momento algo prioritario para el gobierno del Estado. Hasta ahora nuevamente se vuelve a retomar con Moreno Valle. En el caso de Abraham, fíjate que ya se ganó el amparo en donde le mandata la autoridad al juzgado de Atlixco. No vuelva a dictar otra sentencia porque se está violentando el derecho a la caución, el derecho a la libertad. Sin embargo, están cachicaneando el asunto para garantizar que Abraham no salga. Es decir, el Ministerio Público promovió un recurso de revisión que es legal, que es parte del procedimiento jurídico y eso va a traer como consecuencia que tenga que ser otros tres meses, aunque ganemos el asunto nuevamente, que Abraham pueda nuevamente estar fuera de la cárcel. Esa es la historia de todos, agotando todos los términos legales de los más de 33 presos políticos que hay en el Estado de Puebla. Unos pudieron pagar fianza, otros siguen en la cárcel y otros están en espera de que se ejecuten. Hay que ser claros que en cada una de las averiguaciones abiertas por parte del gobierno del Estado hay más de 100 órdenes de aprehensión y hoy en el caso de Chachihuapan más de 300 órdenes de aprehensión. Sí, incluso hasta de nivel federal para algunos. Y que no alcanzan fianzas, como el caso de Juan Carlos. Así es, así es. Esto de los presos políticos, no sé si fue el primer punto en la petición que ustedes hicieron de la liberación o hubo otra prioridad en el primer punto. No sé si negociación antes. Tengo entendido que los compañeros el día de ayer solicitaron la intervención del gobierno federal. Uno de los temas fue la revisión de los presos políticos de los más de 33 presos políticos que había en el Estado. La indemnización para la mamá de José Luis Teutle. Reconsiderar la cuestión de las juntas auxiliares en la medida de las facultades. Hay que recordar que hay cuestiones que no corresponden a la federación, sino en el ámbito local. Sin embargo, ¿por qué recuerdan a la federación? Porque la gobernabilidad corresponde, en este caso, a gobernación. Y en el pueblo se está perdiendo o se está generando un estado de inestabilidad en donde es importante que a partir que las instancias locales no hacen caso, bueno, recurrir a las federales para garantizar que ellos ayuden a generar las condiciones de diálogo. Muy bien. Finalmente, queremos tocar el tema de la izquierda en Puebla. Lo primero, ¿cuál es tu opinión de los colegas diputados del Congreso de Puebla que han ayudado a la aprobación de varias de las propuestas de Rafael Moreno Vache? Yo creo que el gobernador ha sido un hombre que ha jugado sus piezas en todos los partidos políticos. Mi posición ha sido crítica también respecto a las alianzas. y yo debo decirte que son ovejas vestidas de color amarillo, ¿no? No son perredistas, no conocen ni lo que es la izquierda, son gente que están para obedecer y eso están haciendo. Y hoy estamos obligados, todos los que creemos todavía en el instituto político, a recobrar al PRD. Y es una tarea que tenemos los militantes, no podemos permitirle, ningún partido de izquierda no puede permitirle que un gobernador termine manejando o dirigiendo este. Es un gran reto, pero es un reto de la militancia de izquierda en todos los partidos. Y tampoco podemos renunciar, en este caso, mi posición, yo no puedo renunciar a la institucionalidad porque pertenezco a un partido político. Formo parte de ello y por ello estoy acá. Entonces, prefiero darle a lucha al interior hasta donde nos dé. agotar lo último. Muy bien. Finalmente, se habla de una coincidencia. Me parece que en el momento ya lo aclaraste de cuando se da la concesión del agua que pediste licencia. Tú ya lo aclaraste, me parece, pero no sé si lo puedas repetir o no sé qué nos respondas al respecto. ¿Cuando pedí licencia? Ajá. Y se da lo de la concesión del agua. Yo presenté un punto de acuerdo y que fue mucho tiempo atrás. No tengo menos tiempos. Ahí está el punto de acuerdo que yo presenté. No corresponde a mí ni al Congreso Federal la concesión del agua. Corresponde un punto de acuerdo que fue lo único que pude haber hecho. Yo soy ser humano y también tengo vida privada. Decidí hacer un viaje fuera del país. No lo quise decir en su momento porque iba a generar quizá algunas críticas porque la gente a veces no lo entiende. Pero también creo que nos necesitamos tomar esos lapsos de tiempo porque mi actividad ha sido todos los días sin descanso, sin horarios y yo necesitaba también replantear varias cosas y retomar mi actividad con una responsabilidad. Y creo que ahí está y lo seguiré haciendo y me merezco también tomar un descanso. Bueno, pues yo quiero decirte a las espinas del nopal que estos medios alternos son los que necesitamos para garantizar la democratización del país, del Estado y de los municipios. Que hoy con esta reforma de telecomunicaciones están en peligro de extinción. Y yo soy defensora para cambiar este país y este mundo se requiere la participación ciudadana. Felicidades a ustedes porque sé lo que implica mantener este tipo de medios alternos y que vayamos abriendo todos los ciudadanos y compartiendo a través de las redes sociales que hay otras voces diferentes que no nos contaminan como quienes controlan este país. Y felicidades a todas y a todos.